Vista Alegre Vista Alegre es uno de los centros poblados que se ubican en las alturas de la región Cajamarca, famosa por ser la tierra de las cataratas y de las lagunas encantadas. Un misterioso mundo donde los sueños se hacen realidades. En este viaje vamos tras sus cataratas, un espectáculo que en la actualidad todavía aún no ha sido descubierto. Vista Alegre Y nos acercamos al centro poblado Vista Alegre por una de las carreteras más importantes de estas localidades, que en la actualidad está siendo construida en coordinación con la Municipalidad Provincial de Selendí de esta región. Este pueblo de gente amable y humilde se fundó en el año 1986 con el nombre de Centro Poblado Menor Vista Alegre. Vista Alegre es un centro poblado perfecto para venir de vacaciones. En la actualidad Vista Alegre cuenta con una de las plazas hermosas que comprende en todo el distrito de Guasmín. Los días de mercado en Vista Alegre son los días martes. Las personas con el tiempo se han dado a las diferentes actividades de esta zona. Entre ellas destacando el cultivo de papa y la actividad bandera de este sitio. El cultivo de este tubérculo se realiza entre los meses de agosto y septiembre. Otra de las actividades fundamentales es la crianza del ganado vacuno. Una actividad que con el tiempo ha ido mejorando en la crianza de estos animales. Buenos días mis amigos, estamos en el Centro Poblado Vista Alegre. Vamos a hacer un viaje a las Cataratas del Cornelio. Espero que nos acompañen en este viaje. Vamos por favor. La partida se acordó temprano. Nos estará acompañando nuestro guía y también de los amigos que han venido a visitarnos de la ciudad de Cajamarca. Mientras nos dirigimos en camino a las Cataratas del Cornelio. Muy cerca a la carretera se pueden apreciar extensas áreas verdes. Después de algunos minutos de viaje, hacemos un paro y empezaremos el camino a pie. Nos espera un promedio de dos horas. Desde aquí ya se puede apreciar el Valle de Guamish o más conocido como Nuevo Paraíso. Ya se escucha el viento y sentir la suave brisa y caliente que emerge desde las partes bajas de este sitio. Pero antes de iniciar nuestro descenso, los amigos que nos acompañan, nos reunimos todos juntos para hacer una oración. Y así conseguir el cuidado divino. Te recomiendo a los amigos que visitan Vistaleire, especialmente las Cataratas del Cornelio. Que en meses de invierno existen desprendimientos de piedras. Es por esa razón que las personas que visitan este lugar se deberían tener mucho cuidado. NETROGUIEN nos informa que a lo largo del camino podemos observar construcciones. Todos los amigos que nos están acompañando en otra ocasión. Son miembros de la iglesia dentista del séptimo día. La iglesia Montioref, que ha decidido visitar estas cataratas. El descenso se vuelve un poco dificultoso por el estrecho camino que se nos presenta a nuestro paso. Con las expectativas de conocer dichas cataratas, el paso se vuelve un poco más rápido. Así es que amigos, acompáñenos en este descenso. Que tenemos un largo día por recorrer. Allá vamos, Cataratas del Cornelio. Rosa, ¿todavía hay energías? Percy, por favor, cuidado con las frutas. Lelys, ¿todo bien? Nuestro amigo Ilmer atrás, siempre cuidando el orden. Ahí vamos. Mientras avanzamos nuestro camino del cerro. Grandes cavernas. Y no solamente hay una amigos, hay más. Es posible que este lugar haya sido el lugar de intercambio, tanto cultural como el intercambio de sus bienes, de sus cosechas que tenían. Se cree que en dichos lugares se enterraban a los cadáveres que probablemente eran centros funerarios. Es posible que estos lugares ya habrían sido habitados por la cultura Caxamarca y los Chapoyas. Se considera también que los Coremarca habrían tomado parte de estos lugares en años pasados. 40 minutos de camino y todavía nos espera una larga travesía. Amigos, allá vamos a las Cataratas del Cornelio. Tenemos un excelente clima el día de hoy. Un sol radiante, no hace frío. Guamish, más conocido como un nuevo paraíso, es una mezcla entre la región Quechua y Sunil. Por esa razón es que el clima aquí en este lugar es abrigado. Acompáñenos en este viaje que todavía tenemos camino para rato. Vamos. Al fondo se pueden divisar dos Cataratas. La primera y la más grande que procedente del río Jadibamba. La otra que está al frente nuestro que se desconoce su procedencia. Amigos, ese es nuestro objetivo. Vamos. A quien no le gusta el aire puro, escuchar la rodilla de las aves, el aire fresco. Es por eso que este viaje nos ha traído aquí, al norte, a las alturas de la provincia de Serendín. Especialmente al centro poblado Vista Leve. Amigos, en este viaje conoceremos las famosas Cataratas del Cornelio. Y ya estamos en camino hacia ellas. Para llegar a las Cataratas, nos sumergimos en la maleza del bosque que nos rodea a cada paso. Por esa razón, se recomienda tener cuidado porque a veces a los lados del camino está plagada de espinas. Este lugar es Nuevo Paraíso, que está aproximadamente a una hora de camino de vista alegre. Pero lo que más nos llama la atención son las famosas Cataratas, que ya estamos muy cerca de ellas. Y ahí vamos. Al frente tenemos a la tercera caída de agua. Es una de las Cataratas que se desconoce su procedencia. No se sabe el origen. Probablemente sea parte del río Jadibamba. Pero en realidad no existe aún esa afirmación. Hemos llegado por fin a la primera Catarata del Cornelio. Pero aquí lo tienen. La primera caída es la que nos da la bienvenida. Amigos, una excelencia por descubrir aún en nuestra región. Amantes del turismo. Hacer público esto. Que no se quede ahí. Necesitamos que los turistas visiten el lugar. Necesitamos que las personas conozcan nuestras maravillas. Y ahí lo tienen, acá, las Cataratas del Cornelio. Los aldeanos del lugar a estas maravillas le llaman chorreras. Pero nadie se atrevió hasta el momento a hacer público o a hacer fama la maravilla que tiene Vista Alegre. Pero desde ya queremos que a partir de esta grabación, de este reportaje, más personas se interesen por estas Cataratas. Amigos, visitemos Vista Alegre. Hay mucho por descubrir. Se recomienda especialmente a las autoridades locales y regionales que se podría mejorar el acceso a este lugar. Nos adentramos tras la Catarata en una caverna. Ya se pueden dar cuenta, amigos, que es fácil el acceso para subir a esta primera caída. En realidad, no sabemos cuál es su origen. Pero aquí está. Y estamos disfrutando de este hermoso día. Lo que estábamos esperando, ahí está, frente a nosotros, la segunda catarata más alta de Vista Alegre, con sus 150 metros de altura procedente del río Jalibamba. Una maravilla, excelente, por fin hemos llegado. Ya seguramente se están preguntando por qué el nombre de las Cataratas El Cornelio. Los pobladores de Vista Alegre cuentan la leyenda de que antes, aquí en esta zona del Guamisho, como nuevo paraíso, vivía un hacendado muy ambicioso. Que, al notar aquí en la base de la caída de la Catarata, un perol de oro, intentó sacarlo. La leyenda nos cuenta que este hombre fue devorado por el cerro. Es así que el nombre, El Cornelio, nos ha llegado hasta nuestros días, y aún se mantendrá para siempre. Aguas puras, procedentes de las lagunas de Conga. Este es lo que nos ha dejado la naturaleza. Esto es lo que nos ha dejado como legado, las maravillas de Vista Alegre. La idea de los pobladores de esta zona es promover su historia, su cultura y, por qué no, sus cataratas, sin dejar de lado también las famosas lagunas de Conga. Vigilemos nuestros recursos. Cuidemos lo nuestro. Que eso servirá para nuestras futuras generaciones. ¡Gracias!